En general, cuando un estudiante ingresa a la licenciatura en criminología, lo hace con una concepción de criminología bastante influida por los medios de comunicación, por la información en internet, por conversaciones entre amigos o por cualquier otra fuente, y sin embargo, esta información suele ser equivocada y generar en el interesado en criminología una concepción un tanto equivocada. Así, el interesado puede llegar a creer que la criminología es la ciencia que se encarga del estudio de los indicios en un lugar de los hechos. Piensa que tendrá un contacto directo con cadáveres practicando autopsias o determinando la causa de muerte. Peor aún, se deja llevar por las series televisivas haciéndole creer que será un experto de la escena del crimen. Incluso llegará a pensar que será él quien señale a los responsables de la comisión de un hecho típicamente punible. Pero, como habremos de descubrir, la criminología no se encarga de nada de esto. La criminología atiende otros aspectos. A manera de ejemplo, diremos que la criminología se preocupa en una de sus direcciones del sujeto que ha cometido un delito y se encuentra recluido en un centro penitenciario. En lo general, se preocupa por las diferentes formas de violencia que podemos percibir en la raza humana. Por ello, a la criminología le es importante conocer el desarrollo cultural, entre otras muchas cosas, para conocer la génesis que engendra al delito. No obstante lo anterior, se le reconoce a la criminología su atención por la reacción social de las instituciones y de la sociedad frente al delito. Pero, sobre todo, la criminología se preocupa por ese ser humano, aquel que por influencia de ciertas variables, llega a cometer un acto que violenta la integridad humana de otros o incluso la de él. De esta manera, para no caer en esos errores de conceptualización, vamos a entender que la criminología es Una ciencia que es sintética, que es causal y explicativa, que es natural y cultural, y sobre todo, que se preocupa por las conductas antisociales. Antes de continuar, debe quedar claro que existen múltiples definiciones de criminología, y cada una de estas está en relación directa con el autor que las formula y la época en la que ha sido diseñada. Sin embargo, nosotros hemos mostrado una definición de criminología, la cual consideramos que es útil para los fines de esta materia. Sin embargo, conforme se avance en el tiempo, el estudiante será capaz de formular su propia definición. Ahora bien, para entender el concepto que hemos mostrado de criminología, bien podríamos equipararlo con nuestra mano, la cual consta de una palma y unos dedos. La mano, sin sus dedos, no sería una mano, o estaría incompleta y por lo tanto, no cumpliría adecuadamente con sus funciones. Pues la criminología es igual, ya que necesita de estas partes específicas para poder ser definida adecuadamente, o para que sea eficiente. Entonces, utilizando nuestra mano, podríamos atribuirle a cada uno de nuestros dedos una parte de la definición de criminología. De esta manera, tendríamos que criminología es una ciencia sintética, causal explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. La criminología es una ciencia en virtud de que tiene objetos de estudio y métodos propios, así como fines específicos. La criminología es sintética, ya que se trata de una ciencia a la cual concurren varias ciencias, como la biología, la sociología, la psicología, entre otras, y que se encuentran en estrecha interdependencia. Pero debe de quedar claro, que no se trata de un conjunto de ciencias, sino más bien de una síntesis, una integración de pequeñas partes de las ciencias para fines explicativos de las causas o los factores que han motivado las conductas antisociales. La criminología se trata de una ciencia causal explicativa porque pretende descubrir las causas o factores que influyen en el fenómeno criminal y de esta manera explicarlo con principios o con leyes, y por lo tanto busca la prevención del delito. La criminología es natural y cultural, ya que estudia el fenómeno criminal como un hecho de orden natural, esto quiere decir que se le atribuye al hombre como un ser propio de la naturaleza. Va a ser cultural porque, además de la individualidad biológica natural, el delito es un producto social, esto quiere decir que proviene de una cultura específica, ya que todo delito se produce dentro de un contexto natural, social y cultural. La criminología es natural y cultural, esto quiere decir que se le atribuye al hombre como un ser propio de la naturaleza.